Delicioso el viento que estamos disfrutando acá en el sur de nuestro estado. Estamos en Ciudad Isla. Este municipio está ubicado en los llanos del Sotavento. Sus principales fiestas son en el mes de mayo cuando realizan la Expoferia de la Piña. Hacen un baile popular a todo lo que da y también seleccionan a una reina para esta Expoferia. Hacen una exposición artesanal, agrícola, industrial y por supuesto ganadera. En general la gente es muy amable, es muy bullanguera, son muy desprendidos. Cuando usted pase a Ciudad Isla va a probar seguramente la Piña en todas sus presentaciones. Y también va a ser buenos amigos y amigas. Quédese con nosotros porque continuamos con el recorrido. El municipio de Isla está ubicado en el sur de nuestro estado y colinda con los municipios de Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, Huellapan de Ocampo, Rodríguez Clara, Playa Vicente y José Azueta. Su distancia por carretera hacia la capital veracruzana es de 370 kilómetros aproximadamente. Tengo aproximadamente como más de 25 años de trabajar el ganado y siempre me ha gustado la ganadería en dos razas, que es el combinar el cebú con el holandés. ¿Por qué razones? Bueno, la razón es porque sé de antemano que el ganado holandés es el más lechero, es el más lechero, y el ganado cebú pues es el ganado más resistente aquí en el trópico. Entonces si nosotros nos dedicamos a la leche, pues tenemos que tener por así que ganado que dé leche. Bueno, el proceso de ordeña, empezamos en la mañana a las 5 de la mañana. Uno va a rear el ganado, el otro se queda a preparar la sala de ordeña. ¿Cómo prepararla? Bueno, en que quita los chupones de lavado a cada pezonera. Posteriormente entran las vacas. De ahí uno de ellos pica las vacas con cuatro líneas de insulina. Posteriormente de eso se pasa limpiando los pezones de las vacas. Y después viene otra persona atrás de eso despuntando. ¿Por qué despuntamos? Bueno, despuntamos para darnos cuenta si alguna vaca está enferma, que trae mastitis o tiene algún problema. De ahí, posteriormente que ya se despuntó todo el ganado, lo que hacemos es ya introducir las pezoneras a cada vaca. Y ya de ahí posteriormente, pues estamos ahí checando. Soy isleño, soy ganadero y mi trabajo es un orgullo veracruzano. Orpi es una empresa familiar donde nace con un propósito de darle otro uso a la piña, no solo exportarla, sino también hacer jugo y mermelada. En el caso de las mermeladas y el jugo empezó apenas hace tres años con la idea de aprovechar al máximo la piña, porque hay piña que a veces no pasa para exportación o nacional por un pequeño detallito, entonces toda esa piña se perdía. Mira, el proceso para el jugo, desde que la piña a nosotros nos llega de campo, la seleccionamos y descoronamos. Posteriormente pasamos a lavarla y pelarla. Después de que se pela la piña, la sumergimos en unas tinas con un producto antioxidante para que el jugo tenga una mayor vida en aquel y no se nos oxide tan rápido. De ahí pasa a ser exprimido en la prensa. Por una bomba en medio de un centrifugado pasa a las ollas para ser así pasteurizado. Lo envasamos. El proceso que hacemos con el envasado es totalmente manual. Se utilizan jarras, posteriormente se envasan, se tapan y se pasan a una tina de enfriado para hacer el choque térmico. Ahorita nuestros campos ya están certificados como orgánicos. Preferimos agarrar nuestra propia fruta que está certificada como orgánica y así nosotros poder darle también al cliente esa satisfacción de que se están llevando un producto saludable que en vez de hacerles un daño les va a ser un beneficio a su cuerpo y a su salud. Los invito a consumir jugos de piña la isleña, que es un jugo totalmente natural, no es un jugo reconstituido y es veracruzano. Nuestro grupo se llama Arrolladores del Zon. Bueno, uno de los trabajos que nosotros consideramos importante es transmitir los conocimientos. Por ejemplo, aquí el mero mero de los conocimientos es Macario. Y bueno, lo poquito que nosotros vamos aprendiendo, también irlo vertiendo a las nuevas generaciones, que es nuestra idea. Después plasmamos lo que tocamos en un disco. Es posible presentar a los foros donde se toca el Zon Jarocho, como es La Cotalpan, uno de los más conocidos, México también, diferentes partes. Entonces, con respecto al libro, también una vez que comenzamos a caminar, invitamos a un amigo, el señor Claudio, que es un maestro en música clásica, y él también nos comenzamos a conjugar ahí, y tuvimos a bien organizarnos y plantear un libro. El libro básicamente habla del grupo, pero no nada más del grupo, sino que se hizo un registro de aquí, no nada más del municipio, de los guitarreros y de la gente que tocan. Fue en el año 1968 que se realiza la primera exposición ganadera, agrícola, industrial y comercial, en el municipio de Isla Veracruz. Esperamos que lo hayas disfrutado. ¡Hasta la próxima!